Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale, al último sneak peek sobre la actualización, todo lo que no tiene que ver con la evolución de las cartas. El nivel 15 llega a Clash Royale, los niveles del viaje del rey. El nivel 50 se llegará ahora hasta el nivel 70 y en el nivel 55 se desbloquea el nivel de torre nivel 15. Llega el nivel 15 tanto para las cartas como para las torres del rey. Muy importante, todos aquellos jugadores que tengan nivel 50 ahora mismo serán llevados automáticamente al nivel que le corresponde, con lo cual muchos de nosotros seremos nivel 70 directamente. ¿Por qué? Porque si tienes nivel 50 ya, toda la experiencia que hayas estado acumulando se guarda en segundo plano, con lo cual te la van a dar de golpe y vas a llegar a nivel 70 directamente. Podrás abrir todos los cofres que tienes hasta nivel 70, donde podrás encontrar fragmentos de evolución y además tener torre del rey nivel 15. Esto está muy bueno para implementar el juego y volver a jugar con un nuevo nivel. Comenzamos con información extra sobre los comodines de élite. ¿Cómo se ve en el juego? Una pequeña explicación como pone aquí, dentro del juego lo podréis ver. Como veis no se sale en nivel 15 en la carta, te pone élite debajo cuando alcanza su máximo nivel. Después del 14 pasará a élite. Pero esto no significa que durante la partida, en el campo de batalla, las cartas sí que van a poner nivel 15. Le va a salir un 15 arriba, que después lo vamos a ver, pero que lo sepáis, durante la batalla sí que os va a poner 15, nivel 15, pero dentro del juego, cuando hagáis los mazos, os pondrá élite, no pondrá un 15. Con lo cual ya vamos a ver aquí también que es un objeto mágico, aquí lo podemos ver, junto con los fragmentos de comodín. Tenemos como objetos mágicos nuevos a los comodines de élite, los fragmentos de comodín. Y también tenemos los fragmentos de evolución, pero que no es un objeto mágico al uso. Es directamente para poder evolucionar las cartas. Y directamente parece que no es un objeto mágico. ¿Dónde se van a poder conseguir los comodines de élite? Bien, va a haber algunos en el camino de leyendas, a medida que vayamos subiendo nos van a ir regalando algunos. Con las copias de las cartas de nivel 14 que os den, ya sabéis, todas aquellas cartas que os den repetidas, de cartas que tenéis subidas al nivel 14, se convertirán en comodines de élite. Cambio por objetos mágicos. Este cambio también se hace con los fragmentos. Creo que es el mismo cambio que los fragmentos. La misma cantidad de comodines de élite por objetos mágicos. Y en la tienda aparecerán también ofertas, tanto por dinero como posiblemente por gemas. No nos han especificado, pero en la tienda aparecerán. No sé si también aparecerán tanto la tienda normal como el de la tienda de temporada. Nos han puesto tienda y yo creo que aparecerán en las dos tiendas. Ahora vamos a ver cómo se ven las cartas cuando las puedes maxear, digamos, a nivel 15, a nivel élite, se ven en el juego. Aquí lo podéis ver, se ven muy pacheras ahí con la flechita hacia arriba de color dorado. Y necesitáis los 50.000 comodines de élite. Sí, sí, 50.000, parecen muchos, pero bueno, hay muchas formas de poder conseguirlos. Y mirad, vamos a ver, porque podemos ver aquí, cómo suben las cartas directamente ahí al máximo nivel. Como vamos a ver después, ya os he dicho que en el juego sí que aparece nivel 15. Como ahí en la carta podéis ver, level 15, nivel élite. En el juego aparece élite debajo de la carta, pero para el juego a todos los efectos es un nivel 15. ¿Por qué? Porque suben todas sus estadísticas. Como veis, sube el daño, sube la vida, con lo cual es un propio nivel más. Es un nivel 15. Esto parece, lo han dicho, que lo van a hacer así, porque en un futuro puede haber más niveles. Con lo cual, después podría haber otro nivel élite y nivel 15 por debajo, que sería el nivel 16. Hasta ahora, el nivel máximo sería este el 15, pero nos han dicho que en un futuro puede haber más niveles. Así que chicos, atentos, porque en el futuro se vendrán más niveles. No solo el nivel 15, sino que habrá más por encima del nivel élite, que podrán ser 16, 17. Ya veremos hasta dónde podríamos llegar. Pero bueno, esto es un futuro lejano, pero que sepáis que están abiertos a que puedan llegar los próximos niveles más por encima del nivel 15. Ahora vamos a ver cómo se ven las cartas con su nivel 15 en el campo de batalla. Porque son cartas nivel 15, aunque cuando hagas el mazo pone élite. Como veis, ahí mismo, ese rey esqueleto ha recibido daño y ya le sale el 15, porque tiene más vida y más fuerza que una carta 14. Con lo cual, tiene que poner nivel 15. También tenemos ahí la bandida, que cuando reciba daño, pues también, veis, le saldrá el 15 encima. Porque es una carta nivel 15. Así que chicos, el nivel 15 ha llegado a Clash Royale para quedarse. En un futuro, pues podría haber más niveles. Pero bueno, a corto plazo creo que no. Pero que sepáis que podría haber más niveles, igual que en Clash of Clans tienen muchos niveles. Pues Clash Royale, a medida que pasen los años, pues tendrá que seguir subiendo niveles. Se ve muy bien el nivel 15, con lo cual veremos cómo se comporta en el campo de batalla. Y cómo podremos jugar todos cuando tengamos estas cartas, algunas de ellas ya subidas a nivel 15. Ahora vamos con algo muy importante. Se aumenta el camino de trofeos a 9.000 copas. Tenemos 4 nuevas arenas, como podemos ver aquí, en 7.500 copas, campo de entrenamiento. En 8.000 tenemos nueva arena de Clash Fest. En 8.500 la arena del Super Mini P.E.K.K.A. Y en las 9.000 la arena legendaria. Esto es algo que la comunidad estaba pidiendo, que se hiciera algo con el camino de trofeos. Pues bien, aquí lo tenéis. Vamos a verlo cómo se ve dentro del juego. Aquí lo tenéis. Y los premios que se van a poder conseguir en este nuevo camino de trofeos. Porque va a estar lleno de nuevos premios. Como veis ahí, comodines de campeón. Habrá gemas, más comodines normales. Y tenemos ahí también oro para poder conseguir más cositas. Y más comodines, como podemos ver, comodines legendarios. Y más premios, más gemas, más comodines. Como veis, todo es gemas y comodines. Y también algún cofrecito. Ahí, como veis, un cofre también mágico. Vamos a ver el último nivel. Que tenemos ahí oro para poder recoger otro comodín de campeón. No os podréis quejar. Han añadido muchos comodines de campeón. Y muchas gemitas. Como podéis ver ahí, otro lote de gemitas. Y ahí tenemos la arena legendaria 9000 copas. Ahora vamos con las cartas que tendrán la tercera maestría disponible. Que son 6. El noble, el ariete, la curandera, mago eléctrico, mosquetera y el globo. Estas cartas tendrán todas otra, digamos, otra tarea más. El nivel 3, junto a las que ya la tienen. Ya sabéis que todas no la tienen. Solo la tienen algunas. Pero tengo que contaros una mala noticia. Que hay cambios en la tercera maestría. Mirad. Bueno, en la tercera maestría no. En la tarea 2. Se quitan gemas de las maestrías. Va a haber cambios en las maestrías. Tarea 2. Se cambian 300 gemas por 5000 de oro. En la rara, en las cartas raras, 300 gemas por 9000 de oro. En las épicas, 300 gemas por 15000 de oro. En las legendarias se quitan las 300 gemas por 18000 de oro. Y en el champion se quitan 450 gemas por 25000 de oro. Bien, hemos preguntado por qué. Y nos han dicho que las gemas, mucha gente está farmeando, está consiguiendo gemas. Y luego no las gasta. Y se quejan de que no tienen oro. Con lo cual han decidido meter más oro aquí. Para que la gente lo pueda obtener y gastar. Porque hay mucha gente que está acumulando gemas y no las está gastando. Y eso a Clash Royale no le gusta. Y tampoco le gusta que la gente se queje que no hay oro. Con lo cual, pues aquí van a meter una nueva inyección de oro. A este impulso de oro se va a añadir que van a aumentar 3 veces más los premios en los cofres. Esto ya nos lo habían dicho, que van a aumentar el oro en el juego. Con lo cual, en todos los cofres habrá un 3 veces más de oro. No sabemos cuánta es esa cantidad. Pero que sepáis que van a contener todos los cofres más oro. También nos han informado que el botón de volver a jugar en el modo 2D2 volverá a aparecer. Algo que era muy incómodo. No poder seguir jugando con alguien que estabas jugando y estabas ganando. Pues ganando muy fácil, por ejemplo, seguir jugando con esa persona para seguir consiguiendo cofres. Con lo cual, se agradece que vuelvan a poner este botón. A esto va ligado el cambio en la pestaña de eventos. Como os he comentado, jugar en la pestaña de eventos otorgará cofres y coronas. La pestaña de eventos se resaltará si hay algún nuevo desafío de eventos. Nos marcará ahí en luminoso si dentro de cualquiera de las dos hay algún evento nuevo. Para que no se nos olvide. Pero lo más importante, ya lo sabéis, es que se van a conseguir coronas y cofres al jugar. Algo que la comunidad estaba pidiendo muy fuerte. También os traigo unos bugs que han corregido. Se solucionó el problema de algunas unidades que continuaban atacando torres después de ser retiradas con el tornado. Se solucionó el problema con el audio de la carga del Chispitas, que sonaba tres veces. Se solucionó el problema con el audio del Barril de Bárbaro. Se solucionó el problema con la insignia de la escalera superior que no se actualiza. Se solucionó el problema con visualizaciones del Ixir al observar las partidas. Se solucionó el problema con una compra fallida que bloqueaba todas las compras. Se solucionó el problema con el que algunos jugadores recibían una temporada predeterminada en lugar de la correcta. Esto no sé a qué se refiere. Se solucionó el problema con el elemento de la interfaz de usuario superpuesto. Todos estos bugs se supone que ya estarán corregidos después de la actualización. Y por último, pero no menos importante, un pequeño cambio en el Pass Royal. Ahora se pueden reclamar las recompensas no reclamadas de la temporada anterior. Algo que la gente pedía también porque hay mucho despistado que acababa la temporada y se le había olvidado reclamar todos los premios del Pass Royal. Porque sé que hay mucha gente que espera el último día para abrir todos los premios del Pass Royal. Yo entre ellos muchas veces lo he hecho. Nunca se me ha olvidado, pero también lo he hecho. Esto viene, también lo pedimos los creadores de contenido, porque en Brawl Stars también es así. Tú puedes abrir siempre todos los premios de la temporada anterior, pero si acaso se te ha olvidado, no los pierdas. Y hasta aquí este último sneak peek después de una semana de locura. Ya sabéis, todos los días he subido dos y tres vídeos explicando todo lo que va a traer la actualización. Repasarlos todos, porque seguramente os hayáis dejado algo de cómo poder conseguirlo o de cosas que van a venir que no sabéis. Darle un pedazo de like para todos los vídeos, por favor. Os lo pido por favor, porque ha sido mucho esfuerzo ponerme la palabra vídeo para saber que habéis visto el vídeo completo y hasta el final. Y nos vemos en el próximo vídeo.